Hola que tal televidentes de CNC Bayudupar, me encuentro en la calle 21 con 4F del barrio San Antonio de la capital del Cesar. Hay una preocupación entre los moradores y los profesores de una institución educativa la cual se llama Colegio Infancia Feliz. ¿Por qué? Resulta que por esta calle transitan muchos carros y motocicletas a alta velocidad. Lo que preocupa es que algunos de los estudiantes resulten lesionados. Por eso nosotros vamos a pasar hacia la institución educativa, esto con el fin de que ustedes vean lo peligroso que es. Desde allá vienen carros a alta velocidad, por lo tanto debemos desplazarnos rápidamente. Y esto es lo mismo que hacen los estudiantes de esta institución educativa en el barrio San Antonio de Bayudupar. Hoy con preocupación estamos dando a conocer esta nota del Colegio Infancia Feliz del barrio San Antonio, ubicado en la diagonal 21, avenida transitada, donde estamos con preocupación de que los niños están expuestos al atropello de estos automóviles, donde ya hemos tenido mínimo dos sustos bien grandes, mejor dicho, por decirlo así, y hemos hecho ya los oficios respectivos al tránsito y hemos tenido ninguna respuesta. Ante esta situación se refirió la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio San Antonio, quien indicó lo siguiente. El llamado a atención a la autoridad y al tránsito es que nos colaboren al menos con la demarcación y la instalación de los respectivos reductores de velocidad que no tenemos en la zona. Sí, señores, en tres ocasiones hemos enviado oficio y no hemos recibido respuestas ni negativas ni positivas. Aproximadamente seis o siete reductores porque es una avenida de doble carril y demarcaciones de vista de que hay zona escolar. Sí, la mayoría de los niños porque es primaria, son recogidos por sus padres, pero de todas maneras es una hora bastante pesada donde pasa el transporte de buses y eso es lo que nos tiene preocupados. El rector del colegio Infancia Feliz del barrio San Antonio de Valledupar se refirió así para CNC Valledupar. Pues mire, la prioridad de nosotros es que señalicen la avenida porque esos reductores que están en el momento ya tienen muchos años y las motos y los carros ya lo han dañado y se ocurren muchos accidentes. Nosotros como colegio, como institución que manejamos niños, pues el peligro de que los carros, el accidente, la imprudencia se da mucho. Hemos optado con medidas pero no nos han funcionado, hemos colocado conos, no respetan las motos que son un poquito más imprudentes que los carros, pues estamos al borde con la situación porque puede causar, puede llegar a lamentar esta situación con el accidente de un niño aquí. Igual los vecinos, muchos accidentes en las calles, con motos, ciclas, pues la exigencia es esa, ir al tránsito. Ya hemos hecho las cartas, los trámites pertinentes, pero necesitamos que se ejecute.